qué tal una vez más es un gusto estar con ustedes hoy para ver el uso y funcionamiento de mendeley en los vídeos anteriores vimos las funcionalidades que tiene mendeley y hablamos sobre la forma en la que podemos instalar las aplicaciones los complementos y también en los parches que necesita nuestro software en el que redactamos frecuentemente microsoft word queremos ver una aplicación queremos comprobar cómo funciona mendeley en la práctica estamos visualizando el portal que mendeley tiene bueno nos registraremos aquí previamente hemos creado nuestra cuenta utilizaremos seguramente nuestra nuestro usuario de la universidad yo lo haré con el propio como para mostrar su funcionabilidad y aquí insertamos la clave con la que nos hemos registrado una vez aplicada en las solicitudes que nos han presentado tanto como nuestro correo de identificación y la clave de acceso nos encontramos ya en la plataforma en el primer registro nótese en la parte superior derecha que nos identifica con nuestro usuario recuerden que también habíamos instalado una aplicación mendeley escritorio es el segundo paso que debemos ahora activar con el mismo correo que tenemos y el password que hemos elegido nos registramos y para el caso como ya lo habíamos comprobado en la sesión anterior tengo aquí ya algunos artículos que los estoy utilizando una ventaja es que este escritorio puede organizarse notes en la parte izquierda puede organizarse bajo los temas de preferencia o los temas que estés investigando calidad y cultura organizacional que esto es lo que significa la carpeta para mí cultura organizacional bajo el enfoque ok net promoter score o nps satisfacción del cliente valor de marca y cuanta carpeta considere oportuna desarrollarla u organizarla según los ámbitos y preferencias de la investigación de acuerdo entonces aquí para el ejemplo te mostraré todos los artículos que ya previamente he estado utilizando con en la parte derecha mostrándote los datos generales de cada uno de los artículos que requerido bueno hasta allí es cómo funcionan básicamente en la nube nuestra herramienta llamada mendeley veamos cómo nos va a ayudar cada vez que encontremos un artículo de nuestra preferencia aquí he hecho una búsqueda como habrás visto en la carpeta anterior no tenía ningún documento sobre este tema he elegido para el ejemplo alguna investigación sobre responsabilidad social empresarial he recurrido al google academic y me arroja una lista de artículos posibles a consultar imaginemos que me interesa este documento denominado evolución histórica de los conceptos de responsabilidad social empresarial y balance social muy bien voy le doy clic ya tengo aquí el documento abierto y hasta aquí no tendría ninguna ayuda fácil de fácil acceso por utilizar mendeley pero no te sé que ya habíamos instalado puedes consultarlo en el vídeo anterior este complemento que se muestra en la parte superior derecha de nuestra barra de navegación aquí ya tenemos activada la plataforma de mendeley que nos ayudará rápidamente a documentar este artículo si fuera de nuestro interés notese que se genera todas las descripciones todas las características necesarias para incorporarse en nuestra hoja de referencias bueno no tengo que hacer más que save o indicarle recordas las carpetas que antes te había mencionado imaginemos que es un tema lo voy a poner aquí porque no tenía ningún artículo lo voy a enviar a esa carpeta y lo guardaré como referencia note que está procesando al 100% se guardó y está correcta tanto el documento como la referencia visualicemos que es lo que ha pasado en nuestra carpeta aquí actualizaremos aquí debería estar registrada correcto este es el documento que acabo de encontrar si le doy click visualizaremos que está reservado todos los datos necesarios de este artículo que acabamos de encontrar sus autores el nombre de la revista la síntesis o el abstract la fecha de publicación el url de ubicación de este artículo y toda la data que necesito para la investigación muy bien ya comprobamos que puede ser fácilmente guardado salvado este documento sin la necesidad de descargarlo lo puedo consultar aun cuando no tenga conectividad a internet lo puedo consultar desde mi escritorio el documento estará de libre acceso pero nos falta todavía ver como nos funciona esto en la redacción del documento propiamente dicho aquí tengo un ejemplo es un extracto imaginemos que estoy redactando una definición conceptual y en la construcción de mi documento en la construcción en la redacción de mi tesis necesito incorporar como una cita aquello que ya previamente he referenciado pues bien le voy a dar clic en la parte superior nótese que estoy en el icono de referencias insertaré una cita y buscaré ¿cuál era el apellido de este autor? recordemos será Jaramillo lo buscaré como tal automáticamente encuentro los datos de este personaje de Juan Guillermo C. Jaramillo muy bien clic veamos aquí está listo y acaba de incorporarse una cita veamos ok bueno en realidad son de dos autores Guillermo y Jaramillo no tengo dato de cuando ha sido registrado porque seguramente así lo ha guardado nótese que esta es la información que está extrayendo probemos con algún otro documento para ver lo fácil que es la cita imaginemos que hasta esta parte final necesito incorporar una nueva cita para este caso buscaremos cambiaremos el autor solamente es un demo buscaré a este autor apellidado Barroso bueno son dos autores también veamos insertaré y aquí tengo a Barroso repito listo y nótese rápidamente la cita ha sido incorporada en este caso aquí si tengo una fecha aquí es no date sin fecha aquí en el segundo ejemplo ya habré insertado rápidamente una cita esto lo puedes hacer fácil y versátilmente gracias a que Mendeley te permite utilizar una versión de escritorio un complemento como vemos aquí con el navegador de tu preferencia queda almacenado esto en la lista principal y el documento en el que estés redactando tendrá también un complemento del Microsoft Word que te permitirá utilizar o insertar rápidamente estas citas espero que esta herramienta te sea de utilidad en tu proceso de redacción del informe final de tesis en el cual estás inmerso nos encontramos en una próxima cita hasta entonces Universidad Continental el poder del conocimiento